El proyecto Fontagro Adaptación de la Ganadería Familiar al Cambio Climático es llevado adelante por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, el INTA en Argentina y la Universidad Nacional Agraria La Molina en Perú. Tiene como objetivo adaptar los sistemas ganaderos familiares al cambio climático y vincular su producción a través de la organización a circuitos cortos de comercialización. Y de esta manera mejorar los medios de vida de las familias rurales ganaderos. Somos Fontagro. Somos ciencia colaborativa en acción.